Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Toda una institución dentro de la policía de tránsito, un ícono de la institución, recordado por muchos, es el capitán Alexis Alfaro. Don Alexis es el invitado este lunes 23 de enero entre las huellas de la historia desde las 5 de la tarde por Televisora del Sur Canal 14. Don Alexis vive agradecido con esta tierra, con San Isidro del General, una tierra que la lleva en lo más profundo de su corazón. San Isidro del General, lo quiero y lo estimo y lo respeto con todo el alma. Porque me ha dado mucho comer muchos años. No tengo con qué pagarle al pueblo de Pérez de León y a mis amigos, que tanto estimo, porque son más los amigos que los enemigos. Y eso le doy gracias al Señor verdaderamente. Don Franco, yo me siento orgulloso. Donde quiera que voy que ni recuerdo. De ahí capitán, ¿cómo está? Yo ya y bien, pero no sé quién me saluda. Recuerda con nostalgia el día que llegó el momento de decir adiós, el momento del retiro. Yo no quería pensionarme. Yo no quería porque... Este fue, en otras palabras, el único trabajo de mi vida que lo hice con tanto cariño. Me explico, yo me vine a un lugar muy humilde para trabajar al tránsito. Que yo cuando me vine a trabajar al tránsito, la verdad, me da pena decirlo, porque yo no conocía ni San José. Pero, gracias a Dios, salí adelante con la ayuda de mis compañeros. Que yo tenía que preguntarles, ¿no hay que estar al lado? Y ellos me juegan un uniformando. Hoy en día, conozco a San José como mi palma de la mano. Gracias. A Dios y a mi esfuerzo. Pero con orgullo cuenta que llegó a donde siempre se visualizó. Llegó a sus metas, por las que trabajó con gallardía y entusiasmo. Llegué verdaderamente donde yo quería. Yo anhelaba dos grados, el ser sargento y el ser capitán. Y Dios me consejó eso. Que me sentía muy feliz. Como tengo unos jefes. Tengo la plaquita del escudo de Costa Rica. Cuando eran cinco repúblicas, provincias de Costa Rica. Se muestra satisfecho con su vida. No puede ser que pobre, porque pobre no es nadie. Mientras que uno esté parado, no hay nada más bello que la salud. Así es. Y la juventud, que no hay nada más lindo que la juventud. Así es. Y recuerda muy bien el San Isidro del general de aquellas épocas, épocas inolvidables. Es lo más lindo en esos años. que no había pavimento. Era un empedelado en él. Por todo. Caballerizas. La Renaciente, una cancina que había arriba de la Renaciente. Aquellos se llenaban así de bestias. Y ahí todo el mundo echándose los peinados para atrás. Bueno. Venía gente de todo el lado, don Franklin. Venía usted aquellos señores con polainas y descalzas. Que las polainas hay gente que ni las conoce. El capitán, don Alexis Alfaro, vea su relato este lunes 23 de enero a las 5 de la tarde y la repetición el viernes 27 de enero a las 8 de la noche. Tras las huellas de la historia por TV Sur, canal 14. ¡Gracias!